El Instituto Tecnológico de Boca del Río abrió las inscripciones para los alumnos que desean estudiar algunas de sus carreras. El director de Lit Boca, Jaime de Jesús Cañas Ortega, señaló que todos los jóvenes serán aceptados y las fichas tienen un costo de mil pesos. Sin embargo, todos los aspirantes podrán estudiar en el plantel. Todo es completamente en línea. Tenemos ocho carreras a nivel licenciatura. Tenemos, por ejemplo, en ciencias de la tierra, tenemos ingeniería civil, tenemos ingeniería en industrias alimentarias, en ciencias del mar. Tenemos la licenciatura en biología, la ingeniería en acuacusura. Ahí también tenemos la carrera de técnico superior en buceo industrial. En lo que es metalmecánica, tenemos la carrera de ingeniería mecánica, la carrera de ingeniería naval. También en lo que es económico-administrativo, tenemos la licenciatura en administración. Y la ingeniería en gestión empresarial. También de cinco posgrados, que están los posgrados de la maestría en acuacultura, maestría en ambiental, maestría en biología y los doctorados de acuacultura y los doctorados de ambiental. Las clases comenzarán el 30 de agosto. Además, continuarán los trabajos en línea debido al semáforo epidemiológico del coronavirus. No, fíjense que estamos en un programa muy agresivo del cero rechazo. El cero rechazo es con la intención de que todos los muchachos que se acerquen con nosotros, tenemos el reto como escuela, de darles el espacio para que lleguen a estudiar en alguna de nuestras carreras. Estamos queriendo ser muy, si se dan cuenta, empezamos nuestro proceso de sacar fichas desde marzo para ir sensibilizándonos e ir viendo cómo ir abriendo los grupos, las materias, aprovechando que los trabajos en línea nos abren la opción de que no estamos tan limitados para los salones, por ejemplo. A diferencia de las universidades privadas, aseguró que el Instituto Tecnológico de Boca del Río no reportó una caída en la matrícula a causa de la suspensión de clases presenciales. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.